Sonido, caca, cariño Un saludo a toda la gente del DF En tu corazón, en tu piel Sus besos, tus sonrisas, de la espada Y un beso, un beso barato Y mi alma está en beso que en tu ser ¿A quién? Si no soy yo Y un llanto en el espejo Y le siento estúpido Y lo quito, a los demás y los ojos Regalando el dolor de tu piel En tus besos, tu sonrisa, crema Y hasta el alma en un beso, en un beso barato En mi alma está en beso Gracias por ver el video.